Música 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 ¡Vamos! 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 Todos los pastores del Coto fueron la Vera María Fueron la Vera María Todos los pastores del Coto fueron la Vera María En una buena pelea y la canta de la provincia La voz de un parávide y el niño sobre la cuna Y el niño sobre la cuna Y su amor acompañaba Fue con una mula Siempre llega a ser de él Llegará a ser del Nacido Llegará a ser del Nacido En la humanidad de su pueblo El cielo divino ¡Vamos! Llegará a ser del Nacido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!